Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Espero ir muy bien, muchas gracias por darle play al video de hoy, soy Paula Guerra El día de hoy les voy a estar compartiendo mis labiales favoritos para este otoño, así que espero que les guste Y si de pronto llegaste por aquí de casualidad, te invito a que te suscribas a mi canal Por aquí abajo hay un botoncito que dice suscribirse, lo aprietas y también aprietas la campanita para que no te pierdas ni un video mío ¡Listo! Así que vamos a empezar con estos labiales para otoño Voy a estar iniciando con estos labiales para otoño, voy a estar iniciando con los unos cafecitos como el que traigo puesto el día de hoy Y es este, miren chicas, es en el tono intriga, es de los tinta de Vogue Cosmetics Aquí está, un labial que dura, no tengo quejas de él para nada, no reseca los labios Voy a hacerles por aquí el swatchecito, mirenlo chicas, ahí está Es un café hermoso, mirenlo, y en los labios queda muy muy lindo La duración de este labial me encanta porque es de más de 16 horas Y lo he comprobado, y sí, y sí Otro tono, cafecito, y también es de Vogue, es este en el tono Trufa Este que también es líquido, este dura 8 horas, miren chicas Y como pueden ver este es un café más oscuro que el primero Mírenlo acá, miren ahí chicas No se preocupen que al final de todo esto les dejo como me los aplico en los labios, ¿listo? Miren, miren qué bonito está este cafecito Recuerden que este es en el tono Trufa Mírenlo Vámonos con el tercero Este es algo loquito porque es como un cafecito Pero está metalizado, miren chicas Así que bueno, les voy a compartir Este es el tono Karma Aquí les comparto el swatchecito, es muy bonito Es metalizado, hermoso Mírenlo ahí chicas Miren qué bonito es A mí me encanta la verdad Estos cafés para este otoño me parece que están ideal Y mis primeros tres labiales cafecitos son estos tres De la marca de Vogue Cosméticos Mírenlo chicas Así que vamos a continuar Bueno chicas, ahora nos vamos con los labiales líquidos Para este otoño en tonos moraditos y rosado Voy a estar iniciando con este Que es un fucsia divino Miren es de la marca de Anastasia Aquí está Sale con el fondo, sí Este es en el tono Río Un labial que también dura Todos estos labiales que les estoy mostrando para este otoño Se puede decir que son así indelibles Que les va a durar chicas todo el día Para que no se me preocupen por estarle tocando el labial Este en especial huele tan rico Huele muy bueno Mírenlo aquí está Un tono rosado Muy bonito En vez de rosa digamos que es un fucsia A ver, yo les hago bien el swatchesito Sí chicas, mírenlo, mírenlo Ahí está Está muy hermoso Otro labial para este otoño En tono así morado Es este Que es de la marca de Vogue Cosméticos En el tono Impulso De sus tintas Mírenlo aquí está Mírenlo aquí está Mírenlo aquí está Qué bonito es El morado que no nos puede faltar Por aquí les hago el swatches Mírenlo Qué hermoso A mí me encantan Estos labiales duran más de 16 horas Chicas y chicos Mírenlo ahí está Un pincel genial También miren Una aplicación Muy suave En los labios se siente frío Estos de tinta De Vogue Pero me encantan Los amo Me súper encantan Recuerden que este es el tono Impulso Mírenlo Y mírenlo acá Su achadito Vamos a continuar con este Y ya que estamos en la onda de los metálicos No me podía faltar este Lid Mate De la marca que Jelja vive Este es en el tono Espérenme Metallic Purple Miren qué bonito está chicas De estos me encanta Que huelen mucho Pero mucho a menta No así mareador No para nada Pero sí Sí se siente En los labios Como la mentita Voy a mostrarles El swatchcito Ponerlo acá Para que vean Que él es súper metálico Este es para cuando No queramos mucho color Pero que sí se vea Que tenemos Los labios pintados Mírenlo Mírenlo ahí chicas Muy bonito de él Este es de la marca Que Jelja vive Lid Mate Mírenlo chicas Recuerden que estos Fueron los otros Tres tonos Aquí vamos Mírenlo Mírenlos Muy bonitos ellos Vogue Anastasia Y que Jelja vive Y aquí están los swatches Así que vamos a continuar Chicas vamos a continuar Con los labiales Que son más claritos Los que diríamos Así estilo nude Solamente tengo dos Este Que es Lid Mate Que es Jelja vive Un labial que yo utilizo Casi a diario Cuando cambio De colméticos Este es en el tono Silver Es un labial de esos Que no nos puede faltar En la cosmetiquera Les voy a hacer Por aquí el swatchecito Miren chicas A mí me encanta Este tono Voy a hacer bien grandecito Para que lo puedan ver Bien lindo Mírenlo chicas También huele a menta Como pasado Que les dije Ya que este es de Que es Jelja vive De su línea Lid Mate Miren chicas Este Es de la marca De Isabel Cosméticos En el tono Número 5 Mírenlo Está muy bonito Es la parte De que su tarro es bonito Su interior también Voy a swatchárselos Por acá Miren chicas Este ya viene siendo Con un poquito Como más de tonito Tirando como un rosita Miren ahí chicas Miren Que bonito está Recuerden que este Este es de la marca De Isabel Cosméticos En el tono 5 Miren que bonito Mírenlo Mírenlos acá Así que vamos a continuar Bueno chicas Vamos a iniciar Con este tono Llamado Intriga De Vogue Recuerden Labial tinta Intriga Continuamos con este café Que se llama Trufa Labial líquido También de la marca De Vogue Cosméticos Este café Este café Me encanta Es un café De esos perfectos Que todas debemos tener En nuestra Cosmetiquera Miren chicas Se aplica Excelente Y como pueden ver Con una sola capa Basta Así que vamos a tener Más labial Miren chicas Este me encanta Recuerden Que se llama Trufa Ahora nos vamos Con este Que es un metalizado Que se vale Se llama Karma Y es de Vogue Cosméticos Miren chicas Que bonito Está Algo muy raro Pero muy bonito La verdad Es que me encanta Miren Así Ahora nos vamos Con este metálico Que es de la línea De Quejel Javive Este se llama Metal Purple Me encanta Su olor a menta Me mantiene enamorada Miren chicas Es muy muy bonito Y para nada Translúcido Así que también Se lo recomiendo Vamos a continuar Con este Que es de la marca De Vogue Cosméticos En el tono Impulso Un morado Muy bonito Que no nos puede faltar En estos colores Para el otoño Miren chicas Azul Su aplicador También es genial Con una sola Pasadita Como pueden ver Chicas Quedan nuestros labios Súper maquillados Divinos Además este labial Dura muchísimo En el territo Dice que dura Más de 16 horas Y si chicas Dura más de 16 horas Porque lo he comprobado Miren Ay me encanta Miren chicas Queda divino Miren miren Está hermoso Ahora nos vamos Con este Que es un labial De la marca De Anastasia En el tono Río Es un fucsia Divino Un fucsia Que yo digo Que todas debemos Tener para este Otoño Miren chicas Miren Ay a mi me encanta Queda muy bonito Y también dura Todo el día Chicas Este labial Wow Sin preocupaciones Para nada Ahora nos vamos Con este Que es un Típico New Sino que tiene Algo de color Hermoso Este es de la marca De Isabel Cosméticos Y es un rosadito Miren En el número 5 Este también Me gusta muchísimo La verdad Todos los labiales Que les estoy mostrando Para este otoño Me encantan Miren chicas Que bonito Miren Ay yo lo adoro Miren Bueno vamos a continuar Bonito también No me tengo que preocupar Por retocarlo Así que eso es otra cosa Que me super encanta Miren chicas Así Divino Y vamos a terminar Con este hermoso Que se llama Energía Y es un rojo De esos que Wow Yo amo Los labiales rojos Esto es una energía De la marca De Vogue Un labial tinta Que dura Más de 16 horas Con este me va a quedar La verdad Me encanta Así que espero Que a ustedes También les haya gustado Estos labiales Para el otoño Si es así Me lo dejen Saber en sus comentarios Cual color les gusta más